Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda revelar los contratos por la adquisición del software de espionaje Pegasus, el cual fue utilizado en el sexenio pasado por el gobierno federal para espiar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. A decir del máximo tribunal, la resolución se da tras considerar que la difusión de estos documentos no arriesga la seguridad nacional, pues no son parte de tareas de investigación ni consisten operaciones de inteligencia. Le vamos a tener los detalles de lo que esto significa. Se dice que también en el gobierno actual del presidente observador lo han utilizado en el órgano de inteligencia que tienen actualmente, que sustituyó al sexen y también en otras instancias del gobierno, aunque el presidente dice que ya no se espía a nadie en esta administración. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos celebrados por la Unidad de Inteligencia Financiera para adquirir el software Pegasus, con el cual se espió, le decía, a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Los ministros que apoyaron esta resolución fueron la presidenta de la Corte, Norma Piña, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farhad, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Yasmín Esquivel también estuvo a favor, junto con Javier Lainez y Luis María Aguilar. Y es que a decir de los antes mencionados, la información solicitada no representa un riesgo para la seguridad nacional, pues no está ligada a tareas de investigación o de inteligencia. Escuchamos a los ministros. Tal como este proyecto hace muy bien en reconocer, la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos. De ese sentido, si solamente como yo estoy entendiendo la propuesta, se trata solo de las contrataciones y no del uso del software Pegasus, yo estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta. Yo estoy de acuerdo con el apartado 2.2 del proyecto, siempre y cuando señalando y recalcando lo que ya se mencionó hace un momento, que sea una versión pública, que sean los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables para la adquisición de este programa Pegasus y con la información que cuente sobre estos reportes de operaciones que presentan entidades financieras, la unidad de inteligencia financiera. En contraste, la ministra Loreta Ortiz, las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra del proyecto al considerar que sí existían elementos suficientes para justificar la reserva de dicha información. Así lo comentaron. Respetuosamente me aparto del sentido y de las consideraciones del proyecto, pues considero que existen elementos suficientes para justificar la reserva por motivos de seguridad nacional. El motivo de mi disenso deriva de que estamos ante información que se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigación, sino un análisis preliminar que a su vez podrá dar lugar a la presentación de denuncias para que otros entes realicen una investigación propiamente. Y que no se tomó en consideración que muchas de las investigaciones que está llevando a cabo la UIF se encuentran en curso y mientras no estén debidamente concluidas, se pueden afectar los resultados de la indagatoria. Ante esos agravios que está discutiendo la consejería jurídica, bajo mi perspectiva, el proyecto omite la contextualización del agravio de la recurrente con la naturaleza de la información requerida, es decir, que en el caso Pegasus los reportes que tiene la UIF fueron generados como parte del ejercicio de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia respecto del sobreprecio por el que presumiblemente fue adquirido el programa por parte de la entidad contratante correspondiente. Documentos que necesariamente forman parte del cúmulo de constancias que integran las investigaciones que en materia de seguridad nacional realiza la UIF. ¿Y qué es este software de Pegasus? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo llegó a México? Aquí le presento más detalles en esta nota. De origen comercial, Pegasus es un programa espía diseñado por una empresa israelí dedicada a la creación de programas y softwares. Pegasus se vende únicamente a gobiernos y su propósito central es vigilar organizaciones criminales y terroristas. Sin embargo, se ha utilizado de forma maliciosa para espiar a distintas personalidades alrededor del mundo. La forma de actuar de Pegasus es directa y efectiva. Interviene como un virus informático que da acceso a fotografías, documentos y mensajes. También permite grabar conversaciones y videos activando el uso de cámaras y micrófonos sin que los usuarios se den cuenta. Revisa historiales de navegación y accesa archivos guardados en los diferentes servidores de Internet. En México, la llegada de este programa comenzó a negociarse en 2011, a finales de la administración de Felipe Calderón, y se concretó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dando paso a una crítica etapa de espionaje en nuestro país. En ese entonces, el software fue utilizado en contra de comunicadores y activistas que investigaban casos de corrupción gubernamental. En las listas de las personas espiadas se encuentran abogados de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como los activistas Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Actualmente, varias organizaciones aseguran que Pegasus sigue activo en el país. Sin embargo, el presidente López Obrador ha negado dichos señalamientos asegurando que este software es utilizado única y exclusivamente para labores de inteligencia. Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Israel Morales, Heraldo Media Group.